Nos place en este momento entrar en esta segunda hora con nuestro invitado central. Tenemos con nosotros al diputado Pedro Tomás Botellos Soliman. Pedro Botellos, político, profesor, abogado, escritor, y un hombre que se ha echado sobre sus hombros la causa del 30% de la administradora de fondos de pensiones. Buenas tardes, Pedro. Gracias por permitirme entrar contigo a través de Skype, desde tu oficina. Bienvenido a nuestro espacio. Gracias, gracias, hermano Roberto. Gracias a todos ustedes por esta invitación que nos hacen al toque de mediodía. Vanley, de verdad que sí, para mí es un alto honor poder compartir por medio de esta vía, de esta red social, con ustedes y que podamos desarrollar estos temas que son de mucha importancia, como lo que tú has destacado específicamente, el tema del 30%, un tema que se ha mantenido en el tapete durante casi cinco meses. O sea, casi cinco meses no hubiera yo visto un tema, ni siquiera una reforma constitucional, que fue una de las luchas más difíciles que yo pude librar en el Congreso con un grupo de congresistas, los llamados los diputados de la patria, y no fue una lucha tan tenal como la que hemos llevado con la lucha del 30%. Es una lucha, es un tema vigente todos los días en la pared pública, sin que pueda escaldirse nadie de ella, porque estamos hablando de 4.200.000 dominicanos que de una forma u otra están vinculadas a una AFP. Pedro, tú has sido fuertemente criticado, precisamente por el tipo de lucha que ha llevado sobre el 30%, en medio de esta situación, recuerda que estamos con este estado de emergencia por la pandemia mundial que asusta no solamente la República Dominicana, sino el mundo. Pero esta lucha, que como tú dices, tiene ya unos cinco meses, ¿cuáles son los resultados que tú has visto hasta ahora sobre esta presión que tú le has hecho no solamente al gobierno, sino también a colegas tuyos que se oponen a lo que es esta aprobación del 30% a la AFP para devolvérselo? En este momento incluso que muchos están deseosos de que se le den esos chelitos para atrás. Los resultados son notorios. Están ahí. Nosotros logramos en la Cámara de Diputados cruzar este proyecto que prácticamente era imposible. O sea, cruzar este proyecto por la Cámara de Diputados era imposible. Imposible porque tú tenías los diputados oficialistas, que son la mayoría, jugando a la gallinita ciega, un grupo que sí, un grupo que no. Cuando el presidente de ese partido, Demito Cresmonta, dijo que se oponían rotundamente a la aprobación de ese proyecto, cuando tiene a un gobernador del Banco Central, un funcionario de este gobierno, que se opone rotundamente, cuando tiene al director de la CIPEN, la Superintendencia de Pensiones, un funcionario del Ejecutivo de este gobierno, que se opone cuando tiene el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que se opone cuando tiene a López Rueda, que se opone, y cuando tiene a toda batería de funcionarios del gobierno, opuesto, incluido el presidente de la Cámara de Diputados, que se opuso rotundamente al proyecto, la nueva Comisión de Seguridad Social, que se opuso rotundamente, perdón, de Hacienda, que se opusieron al proyecto, entonces tú dices, es imposible que los diputados oficialistas puedan votar por un proyecto como este. Cuando te vas a la oposición, que en la oposición no todos están de acuerdo contigo, sino tienen su propio criterio, por ejemplo, la fuerza del pueblo tenía un criterio diferente al nuestro, y era los 40 mil millones, buscar métodos para no tocar los fondos de pensiones. En cierta forma se identificaban contigo, aunque a última hora votaron positivamente por el proyecto, pero ellos tenían otra idea, con modificaciones. Cuando te vas al partido de oposición, que hoy será el partido oficialista, el PRM, más de la mitad del PRM, se ausentó del hemiciclo en el momento de la votación. No quiso votar por el proyecto, y solamente 10 diputados de ellos votan por el proyecto. O sea, ¿de qué forma podíamos nosotros tener resultados en la Cámara de Diputados? Si prácticamente teníamos todo en contra. Pero, gracias a una acción política, por la dirección de mi partido, conversé con el señor Fichantún, conversé con el vocero, y en medio de una acción bochornosa, como era la compra de legisladores. Yo denuncié que había más de 100 millones para comprar a legisladores y votar por el estado de emergencia. Yo me reúno con Fichantún y le digo, el gobierno está en una acción indelicada, y tengo, de fuente segura, que hay una compra de legisladores, que son escalados, para aprobar la prórroga del estado de emergencia. El presidente electo, Luis Abinader, le rogó a sus diputados que no votaran por la prórroga. Y si le rogó fue porque un grupo estaba convencido de votar por la prórroga. Yo me reúno con los diputados del PDB, después que me reúno con el presidente, y hacemos un pacto. En el momento, tal vez fue un plazo, dije, negociación, un pacto, un pacto de honor. Señor, nosotros vamos a votar por el estado de emergencia, responsablemente. Yo sabía que había un costo político y que íbamos a recibir fuente crítica porque yo voy a denunciar a la compra de legisladores. Y al final, yo terminé aprobando el estado de emergencia. Pero lo hicimos responsablemente sobre la base de un pacto. Ustedes van a votar por el 30% y nosotros vamos a votar por 10 días. ¿Eran 10 días? ¿Eran 10 días? Lo que pasó fue que en el corredero, el desorden que se armó, ellos pasaron los 17 días, pero eran 10 días solamente. Inclusive, el pacto era por una semana, pero después quedamos en 10 días. Al final, le aprobamos los 17 días, producto del caos que armó el PRM en el hemiciclo, en donde me posiferaron de todo, porque nosotros votamos el estado de emergencia a favor de que ellos votaran por el 30%. Hoy yo me doy el honor de decir, en la Cámara de Diputados yo lo logré. Ahora, en el Senado de la República es otra etapa. Yo no soy senador, yo soy diputado. La mayoría de los senadores que salen están disgustados conmigo, como bien tú lo has dicho, Robert, están disgustados conmigo. Y ellos, en cierta forma, inclusive, en estos días nos encontramos en el salón de la asamblea, en donde analizamos las altas de elección del presidente y vicepresidente de la República. En ese encuentro, muchos senadores me manifestaron sus descontentos y otros me salieron muy fríos. Me lloraron en ese salón, pero muy fríos. Producto de la presión que nosotros hemos ejercido. Hicimos una manifestación frente al Senado, pero yo no puedo hacer otra cosa que no sea utilizar los mecanismos de presión social, porque yo no soy senador. Y donde yo tenía que pelear, que me involucré con los guardias, porque estaban impidiendo que nosotros entráramos este cartelón al hemicílico. ¿Ustedes no recuerdan este cartelón, verdad? Sí, claro. Precisamente, Botello, precisamente, dos puntos. Y te decía al principio que fuiste fuertemente criticado en muchos sectores de la población por el tema de que, a principio, todos ustedes los diputados estaban en contra de extender el estado de emergencia. Recordemos que los senadores, por ser mayoría en este momento del partido de gobierno, aprobaban siempre la extensión de estado de emergencia. Entonces, al ver que en el caso tuyo personal, que fuiste tan agarrido, aprobaras, entonces ahora tú aclaras que fue un pacto de honor entre el gobierno y los diputados de gobierno para que aprobaran el 30%. Ahora bien, está en revisión en la Cámara, en el Senado, en la Cámara Alta, esta aprobación. Ahora que hay un cambio, este próximo 16, estamos a unos 12 días para que entren nuevas autoridades. Tú sigues como diputado, pero entran una nueva camada de diputados y senadores, en su mayoría del partido oficialista. ¿Crees tú que estos senadores nuevos puedan ya cristalizar tu sueño, y de muchos dominicanos, del 30% de la AFP? La aprobación del 30% es inminente, inminente, porque la situación económica que vive la República Dominicana te dice a ti, que esta pandemia, lo menos que puedan hacer los senadores es poner el oído en el corazón del pueblo, pensar en que ese pueblo no tiene las mismas condiciones que ellos, porque nosotros tenemos buenos salarios, tenemos muchos problemas resueltos, pero nosotros no podemos dejar que el pueblo esté a merced de las canogías, de las dádivas, de los legisladores. Nosotros tenemos que dar las condiciones para que ellos puedan, sobre su recurso, ser autosuficientes. Alguien me preguntó, o me cuestionó y me dijo que no era posible que yo les resolviera el problema del gobierno cuando era un problema del gobierno. No, el problema de necesidades del pueblo es el pueblo. El gobierno tiene responsabilidades con el pueblo, o sea, el gobierno no cumple con sus responsabilidades. El pueblo, los hombres y mujeres, los padres de familia, las madres de familia, no se van a quedar con los brazos cruzados, no se van a quedar con los brazos cruzados. Tando que el gobierno venga a resolver el problema. Pero que no se pueden tocar los fondos a los trabajadores para resolver la crisis con el dinero de los trabajadores. Bueno, pero si el Estado Dominicano no viene a mi auxilio, si están repartiendo funda a su gente solamente, no es verdad que el plan social le va a repartir funda a 11 millones de los dominicanos. Entonces, hay 4.200.000 que tienen sus ahorros en esas AFP que lo van a utilizar en 15, 20 años y que luego esas cuentas se van a recapitalizar con la misma ganancia que tienen las AFP que necesitan acceder a su fondo. Entonces, el único lugar donde buscar ahora mismo un menudo, un dinero que se pueda resolver, por lo menos en los problemas de 2 o 3 meses, es en los ahorros que tienen las AFP. No me digan... Botello, ¿cuáles son los sectores que tú entiendes que dicen, porque hay economistas, incluyendo ahorita mencionaba el administrador del Banco Central, Alviso, que dice que es imposible económicamente sacar el 30% de la AFP porque esto podría traer consecuencias catastróficas para la economía, según las palabras del gobernador del Banco Central. Además de eso, hay empresarios que se oponen a que se le entregue ese 30% de la AFP a los recaudadores, a los que aportan, mejor dicho, mensualmente de su salario para este fondo de pensiones, un fondo de retiro. ¿Cuáles son los...? Ajá. Yo soy, como lo hiciste en mi presentación, yo soy abogado, soy profesor, este ha sido mi ejercicio toda la vida, fui profesor antes de que abogado, me he dedicado al ejercicio del derecho, ahora en la política, para no ser economista, pero yo yo no comprendo cómo es posible que Héctor Valdés Alviso haya tenido tanta suerte con cuatro gobiernos, con los gobiernos del presidente Balaguer, ahí era otro economista, hace 25 años atrás, en los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer, teníamos otro Héctor Valdés Alviso, porque esos gobiernos de Balaguer no tomaban prestados, se manejaban con el ahorro interno, todas las obras que hizo Balaguer, que se le llamó el presidente de Marín Guiseminto, la hizo con el dinero del ahorro interno del pueblo dominicano. El sistema de reparto en los gobiernos de Balaguer, que es el viejo sistema de reparto del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, era un sistema que funcionaba, porque le construyó a los trabajadores 20 hospitales, 20 hospitales y le daban medicamento a la gente. En los gobiernos de Balaguer, en el viejo sistema de reparto, quienes no tenían las 360 cotizaciones, le completaban en una caja, usted la compraba en una caja, medicamentos, seguro médico, hospitales, con esta revolución de tal ley, yo no entiendo jamás si se supone que iba a ser mejor, con un gobernador ya en otra época, en los gobiernos del presidente Fernández, en los gobiernos de Danilo Medina, ahora en los gobiernos del PRM, ¿cómo puede tener tanta suerte un gobernador que hoy no puede repetir lo que hizo con los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer? Ahora le dice que la economía se mantiene con el dinero de los trabajadores. ¡Qué aberración! Que si el dinero de los trabajadores se desembolsa, esos 174 mil millones, la economía va a caer, va a regresar al 2003, que la emisión de monedas se va a disparar en un 64% por encima de los niveles de los actuales, que la presión de la tasa cambiaria va a generar una inflación, el dinero de los trabajadores, o sea, que ahora el dinero de los trabajadores es el sustento de la economía dominical, con ello se pagan los déficits fiscales, pero ese dinero de los trabajadores no es importante para los trabajadores resolver en parte sus problemas, pero sí para resolver el problema del Estado Dominicano, eso dice el señor gobernador. Entonces, ¿qué opinión le puede merecer a cualquier simple ciudadano sin conocimiento de economía, de un ciudadano que estudió la economía y que ha sido gobernador de cuatro gobiernos? Ese es el gobernador que tenemos y que los gobiernos inclusive, ese gobernador el día 15 de agosto del año dos mil dos, un día antes él y su equipo económico se autoliquidaron con más de quinientos millones de pesos, pensando ellos y al día siguiente el presidente Danilo Medina lo iba a sustituir, sin embargo fueron ratificados en sus funciones. Eso quinientos y pico de millones de pesos de autoliquidación y pensiones ¿en dónde quedaron? El presidente Medina nunca explicó ni el gobernador al día de hoy, pero todavía con este gobernador que tiene la economía sustentada en el sudor de los trabajadores y en el ahorro de los trabajadores porque el 80% de ese dinero de las AFP está en manos del Banco Central y en manos de Hacienda señores. Miren, toda esa gente debía de estar preso por este estafa, este vulgar robo al pueblo dominicano. Ese gobernador que tiene la economía sustentada en el hombro de los trabajadores que le niega a los trabajadores su dinero es el gobernador a quien en un tweet de decreto el presidente electo le ha pedido no ha destinado no, le ha pedido que hacer... ¿Crees tú que entonces el presidente electo Luis Abinader en ese aspecto porque en otro ha sido incluso elogiado por la designación de los ministros de su gabinete pero en ese aspecto ¿crees tú que fue un paso errado por parte del presidente electo Luis Abinader ratificar a Manuel Alviso en el Banco Central? Desde luego porque una persona que no tiene una reserva ¿Dónde están las reservas del Banco Central? ¿Cómo es posible que el dinero de los trabajadores se imponga a la reserva del Banco Central? ¿Cómo es posible que en el Congreso Nacional al día de hoy hay una ley para recapitalizar el Banco Central? Una ley para recapitalizar el Banco Central con el gobernador que Luis Abinader en un tweet le ha pedido que acepte por favor sea gobernador de su gobierno entonces eso es un foco un punto oscuro de las jueves y naciones como ese de ayer del INVER y las dos de la vega en el plan social que son personas muy destacadas en el mismo caso de París un muchacho joven en la administración de la presidencia y otras y otras designaciones el caso de Aito Bisononi en el Instituto de Comercio muy buenas designaciones pero esa designación del Banco Central es un foco oscuro es un punto muy oscuro de las designaciones que está haciendo mi amigo mi amigo porque es mi amigo el presidente Luis Abinader es un foco oscuro que él tiene que resolver él tiene que desistir de esa decisión por una persona que le está pidiendo al Congreso Nacional una ley para él recapitalizar donde está la reserva que él dijo que tenía el país en el Banco Central y están pidiendo recapitalización una ley de recapitalización donde está la reserva en donde dicen que no le pueden entregar a los trabajadores su dinero entonces esa es la clase de gobernador que se gastó este gobierno el gobierno pasado y el gobierno que todavía no entra así es Pedro originalmente la ley de seguridad social específicamente en el tenor del 30% no fue una una pauta para no es un fondo de emergencia está específicamente claro para cuando el trabajador termine su vida laboral entonces esto del 30% si se hace el desembolso no sería una solución a corto plazo porque vamos a ser sinceros aquí el promedio de una pensión cuando una persona se retira es de 5 mil pesos entonces ¿por qué no augurar esos esfuerzos en reestructurar esa ley que es un negocio esa ley es un negocio que no garantiza absolutamente nada ¿por qué no trabajar en la reestructuración de esa ley así mejorar la calidad de la misma a largo plazo? Marilene tú tienes una visión muy amplia del problema y yo realmente te felicito tanto a ti como a Roberto porque ustedes se han empoderado de este tema de verdad que sí y yo igual que todos los trabajadores estamos muy agradecidos de comunicadores que enfoquen el tema con objetividad no sean comunicadores que lo manden las AFP porque tengan algún anuncio colocado que lo patrocinan tú has dado en el clave lo primero que estamos planteando es una reforma integral a la ley de seguridad social que ni es segura ni es social una reforma integral de arriba a abajo no solamente para ver las AFP y su beneficio sino también para ver el fondo de riesgo laboral que de allí se sacaron 14 mil millones de pesos en la pandemia para cubrir los gastos de fase 1 y fase 2 de las empresas para cubrir los gastos de prueba de COVID de allí y también para ver el sistema de salud las ARS otra estafa otro atraso hay que ver estamos hablando de una ley de seguro de desempleo y suspensión laboral que contempla la propia ley de seguridad social solamente la denuncia pero no no la instituye como tal hemos presentado la propuesta del congreso pero también esas mismas AFP ¿por qué? 7 AFP ¿por qué no la pluralidad de AFP que cualquier institución que cumpla con los requisitos constituya su AFP por ejemplo el Central Romana como empresa Casa del Campo ellos hicieron su propia AFP para sus trabajadores que es la AFP Romana es una AFP de los trabajadores de Central Romana de la empresa de aquí del este que existan si en Santiago hay una empresa que garantice una multinacional de esta su AFP que se la haga a sus trabajadores pero no entregarle el dinero a estos bancos o popular AFP popular a un banco a AFP reserva es otro banco a que de ser es otro banco nacer es otro banco siembra es otro banco todas son bancos la mayoría la mayoría son bancos entonces pluralidad yo creo también desde el punto de vista de que el sistema la ley transitoria muy bien tú has dicho la ley resolver el problema momentáneamente no es no es la solución pero tenemos que salir de este momento para llegar donde queremos la situación económica es como que yo estoy como que ahí en medio de un pantano donde hay tierra movediza y tú llegas y me dicen que por qué yo crucé por ahí si yo estaba mirando que eso era tierra movediza que mira que me pasó por no escucharte yo en ese momento no quiero que tú me digas ninguna réplica solamente quiero que tú me des ayuda que tú me saques de allí no que tú me des un sermón de por qué yo crucé por ahí que por qué yo no estaba mirando que por qué yo no advertí no, no, no ahora mismo yo necesito que tú me pases la mano amiga me saques del pantano antes de tú un sermón es un paralelo es decir bueno ahora mismo con la ley se va a subir momentáneamente sí, momentáneamente es una ley inclusive transitoria transitoria porque es un retiro único y anticipado pero por lo que en lo que la chava y viene y Botella y otros legisladores en el Congreso llevan la lucha de una ley que en 20 años no ha sido reformada y que la única vez que se reformó fue recientemente para darle más beneficio a las AFP obviamente va a requerir de un empeño muy fuerte imagínense ustedes que al principio de la introducción se hablaba que hemos recibido muchos ataques no solamente ataques en el término de que hemos aglomerado personas sino que se han procurado se han procurado desacreditarme y agredirme hasta físicamente yo fui agredido físicamente por los policías y que pasó no pasó nada no pasó nada no pasó nada también me agredieron me tiraron bomba me dieron golpe me pudo que hizo el Congreso mis hermanos que hizo la autoridad no hicieron nada porque porque la causa para ellos fue bien Botello tenemos ya que irnos a una pausa y no quiero irme sin antes precisamente abordar el tema de esa marcha que tú convocaste frente al Congreso donde en medio de esta pandemia y el tema del COVID-19 fuiste criticado por eso ya lograste que la Cámara Baja pues diera su visto bueno al 30% la Comisión del Senado todavía no ha dado sentencia sobre esto si no se aprobó en el Senado ¿continuarías tú la lucha y volverías a hacer una marcha hacia el Congreso para que sea aprobado ese 30% a la FP que se ha devuelto ese fondo a la población que está mensualmente derrogando de su sueldo? Yo soy un hombre que abrazo causa y cuando yo abrazo una causa hasta que yo nada mea terminar yo no me retiro la lucha del 30% es hasta el final no importa cuánto se retire no importa cuánto ven la espalda no importa cuántas decisiones haya no importa cuántos trabajadores no crean Pedro Botelho es un hombre de convicción firme y yo creo en esta lucha y esta lucha la vamos a llevar hasta el final vamos a convocar cuanta marcha tengamos que convocar pero no solamente convocarla cuando yo convoqué en Puerto Plata yo estuve allá cuando yo convoqué al Palacio Nacional yo estuve al frente cuando yo convoqué para el Senado de la República yo estaba al frente cuando yo convoqué al frente del Congreso de ambas cámaras yo estaba allí cuando yo convoqué a la vigilia en todas las AFP yo iba al frente con una vela pero no solamente yo en cada uno de esos encuentros yo estaba acompañado por mi familia y nos expusimos me acompañaron yo no mandé a los trabajadores que se puedan contagiar yo fui con los trabajadores a recibir también el contagio si era necesario yo era igual que yo que puse mi vida precisamente Botelho tengo tiempo encima pero precisamente tú crees que sea yo quiero hacer una pregunta breve ok adelante de veloz porque tenemos el tiempo de irnos a la pausa países latinoamericanos como Perú Chile y el mismo México han ya desembolsado parte de la administración de fondos de pensiones si el PLD que era mayoría de diputados bueno actualmente lo es incluso hubiese aprobado esa ley de que efectivamente se desembolsara el 30% ¿usted cree que el resultado electoral hubiese sido distinto? totalmente totalmente si hubiese reivindicado con el pueblo y en cierta forma ante una acción generosa de entregar a los trabajadores su dinero el pueblo lo iba a tomar de buen agrado porque este es un momento que ha sido muy difícil un momento de pandemia un momento de crisis económica y cuando tú eres solidario con una persona obviamente existe una acción de gratitud y el pueblo de una u otra forma iba a ponderar la decisión del PLD de poner en sus manos 174 mil millones casi 200 mil millones de pesos fíjense que dice el Banco Escocia en Chile que esto va a dinamizar la economía entonces el Banco Escocia en Chile es el mismo banco que esta República Dominicana son bancos diferentes y aquí en donde se van a entregar 200 mil millones no va a activar la economía en Chile entonces todo esto le iba a beneficiar al PLD porque la economía el pueblo iba a estar en abundancia ni iba a sentir la crisis 200 mil millones ni siquiera en cinco navidades juntas si iba a sentir tanto dinero en la calle si gracias tenemos veloz tenemos veloz tenemos que irnos y agradecer a Pedro Botello 200 mil millones en la calle en la calle 200 mil millones en el República Dominicana aunque no sea tuyo pero en la calle caminando como el chilipelo como el coquero el chilipelo todo el mundo iba a recibir el primo la mujer el sobrino pero vamos a tener vamos a tener Pedro gracias vamos a tener que invitarte de nuevo porque tenemos que irnos ya a la pausa agradecerte estos minutos y que nos aclarara algunos puntos ya vamos a invitarte luego para seguir debatiendo este tema que hoy está importante para todo el mundo gracias a Pedro Botello por estar con nosotros diputado de la República por la Romana